¡Palo con olor de la banda! Estará Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando Jugueteando en las arenas Se ve un canto y tocará Jugueteando en las arenas Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y la segunda va para Martín y Mario González ¡Arriba! Taraneando vitalitas Yo soy un carrero Taraneando vitalitas Yo soy un carrero Y una cabra en ese caja Con sus encerros Pero el sol sacó el agua Por las arenas Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Muchas gracias Muchas gracias Y smelta Deja No, no, no No, no No